Gente de mi pueblo, cuarta temporada Música Este lugar se llama, bueno yo soy de La Guada, Londres Y el lugar donde ustedes ahora están es Tilana Suyay Que es un tallercito que se armó con mis hijos Y después fuimos sumando algunos chicos Con preferencia varones Música Bueno esto se armó como... Como quisiendo ha visto... Creo que los demás aprendan también, ¿me entiendes? Para no llevarse todo después uno y a veces quedan... En nada El sacrificio, ¿no es cierto? Porque si usted no enseña... Se muere todo Y de esa manera mis hijos un día dijeron que... Marcelo y Jorge, se llaman mis hijos, que hiciéramos esto De que fulano se asustaron por cómo hacer el niño este Y los demás, que hiciéramos algo así Y nos pusimos las pilas Y empezamos así Y gracias a Dios tiene su fruto Porque hace poquito estuve en Chile En Santiago de Chile, en una feria Y ahora tenemos la fiesta del poncho en Catamarca Y tengo la rural en Buenos Aires Y bueno y después ¿A dónde uno puede ir, va? Porque hay ferias y ferias, ¿me entiendes? Ferias que cuestan mucho Y acá en mi casa todos los días Hasta el domingo, sí Claro, porque aparte uno vive de esto Vivimos de esto, de lo que es la artesanía Entonces prácticamente vivimos Estamos todo el día con esto Bastante tenemos que hacer Porque ya como les estaba contando Vamos a ferias Y a veces pasa gente Se lleva de hoy, se va mermando el producto Y hay que, y a veces hay pedidos Todas esas cosas Así que salen varias Gracias a Dios No nos quejamos porque Podemos comer y todo esto Y las lanas son De oveja Oveja merino que es la más fina Después la más fina que es la alpaca Y llama también Esas son las lanas que usamos Esas son las lanas que usamos Eso depende de cada uno Porque todo no es todo lo mismo Capaz que usted viene Me pide un camino Como puede venir alguien Le pide un poncho Y así ha visto Depende Es el precio ¿Y el camino es un camino de mesa? Camino de mesa por ejemplo Ahí está la funda para los almohadones Otro le puedo comprar una faja Los ponchos más que todo Se venden más afuera No me entiendo Como hacer en la rural de Buenos Aires En Chile por ejemplo Que ya voy Este sería el quinto año Que estoy yendo También se vende Me va bien Gracias a donde voy Me va bien Por ejemplo La consigo la gana esta Y yo la consigo en la Patagonia La lana fina esta Que es el merino Claro Que es merino Y bueno Ellos ya me la mandan en top Que es más fácil Para mandarla a hilar Y si no me la mandan hilada Se la manda a hilar Visto Y me la traen Por la llama Eso hay acá Y la oveja Más gruesa también Y la alpaca Se la consigue En Buenos Aires también Que es donde se trabaja Y bueno Viene blanco Y lo pasa a usted Al color que usted quiere Porque Después de blanco Se lo envejece Con hogal Con tea Viste Y esas cosas Para que quede No quede blanco Y en algunos casos No Tiene que ser blanco Y después Hace el color que usted quiere Teniendo la blanca Visto Se usan mucho Los tintes naturales Acá Han vuelto a Eso lo preparamos nosotros Siempre Todo Y yo aprendí De mis padres Los dos Sí, mi padre Y mi madre Ellos me han enseñado A mí Y usted ha ido transmitiendo También a sus hijos Claro Después Ya, viste Hemos empezado con Con mi niño Y bueno Ahora tengo varios chicos Y somos trece En total Trece Dos mujeres Y el resto Son varones Todos varones Todos los varones Han aprendido Y éramos Dieciocho Después se han ido llenos Y hoy han quedado hechos Y eso también lo ponemos A Si quiere comer O tiene que apurarse Si no Va a estar cuatro meses Con una prenda Y si se apura Bueno Le tiene que durar Lo menos tiempo que quiera Porque En dos meses Se puede terminar Se puede terminar Un poco Pero Le estoy hablando De De tejerlo Porque viene el hilado El teñido Aparte se pone eso Marcar todo esto Es Bastante tiempo Porque eso lo va marcando Que usted Como ve Con esos hilos Lo va marcando El dibujo que usted quiera hacer Y lleva bastante tiempo Gracias chicos Gente de mi pueblo Por estar en mi casa Y Los invito a todos los riojanos Y bueno Y a toda la gente Que nos venga a visitar Porque a través De la visita De la gente Uno Va vendiendo Y todo lo demás Crecemos Si no fuera eso No se difunde También un poco Esto Vamos a estar siempre Estancados Como se dice De la visita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.